hola qué tal buenos días cómo les va bueno les presentamos las nuevas instalaciones de payo argentina armamos un showroom con oficinas para brindar un mejor servicio para las casas de pesca para que podamos visitarnos ver la calidad de tanto lo que son indumentarias accesorios para el pescador para la protección todo el día de camperas que es todo de invierno tenemos todo lo que es la línea de remeras térmicas después tenemos todo lo que son remeritas tácticas cuello redondito toda nuestra línea diferentes abajo tenemos todo lo que es con cuello y capucha y dedal incluido toda la línea de ésta después acá podemos ver todo lo que son pola, pola de ron grueso, pola de aceto mandriano con cierre tipo polera por acá podemos ver la exhibición de las últimas modelitos que sacamos de las rameras tácticas con cuello y con buff tengo acá lo que podemos mostrarles es todo lo que se está fabricando a nivel nacional siempre apostando a la opinión nacional innovando con lo que es la construcción de estos señalitos tanto el que están impresos en calidad 3D porque le da más resistencia al señorito y después toda la última línea de la familia ojana que son los nubesitos anti enganches para trabajar la canalía de vegetación y demás también super resistente se ha avanzado una calidad muy buena con respecto a la durabilidad del caucho de la goma del señorito de mucha valiente de colores y después tenemos toda la línea de los huesos que se están volviendo a hacer con los nuevos modelos manteniendo también la misma línea que ya veníamos arrastrando que viene incluida con la cajita y los molestos por último acá tenemos la exhibición de todo lo que son los cuellitos o buff que forman el conjunto de las remeritas de cuello redondo y la nueva línea de gorras que estamos reponiéndolas de vuelta porque como entraron volaron y estableciendo un par de modelos nuevos que ya próximamente van a estar disponibles para ustedes así que bueno les queremos agradecer y que sepan que seguimos esforzándonos día a día para mejorar el servicio y la calidad de las cosas nosotros estamos en el barrio de caballito capital federal en la calle pujol 1474 estamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad los esperamos y bueno que tengan muy buenos días los esperamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.